Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como ustedes saben que este programa es el programa de las primicias, tenemos en la línea al diputado Gustavo Sánchez. Gracias Gustavo por recibir nuestra llamada, hermano. Gracias a usted por estar en este... No se oye bien, Gustavo. Mira a ver dónde tú estás, que la señal no se oye bien. Ok, mira ahí. Dale ahí. Vamos a ver ahora, sí. Te decía yo, te decía yo, que gracias a ustedes por pensar en nosotros, ya que la gente que organiza los debates no lo toma en cuenta para lo mismo, no sé por qué. Pero gracias, gracias que ya estamos a la orden. Bueno, Gustavo, yo he querido llamarte porque yo soy un periodista responsable. A mí me llegaron unas informaciones y yo necesito que tú me las confirme o me las desmientas. Dije que el sábado en una reunión que hubo en el partido, en la Casa Nacional, donde estaba Danilo, estaba Domingo Contreras y estaba la plana mayor del distrito del PLD, usted se levantó de su silla y le hizo una seña con su mano derecha y el dedo mayor a Domingo Contreras. ¿Eso es verdad? Y eso es para debatir. No, no fue Domingo, no fue Domingo, no fue Domingo, no. Ah, no fue Domingo. Pero hubo el dedo. Pero hubo el dedo. No, no, pero tú sabes que yo soy muy sincero. ¿Sabes que yo soy muy sincero? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, ¿quiere que te diga la verdad? Sí, la verdad, la verdad. No me dejo la de mí, tú. Mira, yo recibí una llamada. Yo recibí una llamada que tenía que ir a esta hora porque me iba a entregar mil poloches. Esos mil poloches con mi cara me cuestan a mí alrededor de 300 mil pesos si yo lo fuera a hacer. Y me dice, lo tengo acá, pero quiero verte. Yo, naturalmente, antes de quedarme ahí e ir a procurar mi poloches, yo preferí ir a buscar los poloches. ¿Por qué? Coño, puedes pedir eso para atrás de la tarde. No hacía más, no hacía más en ese momento. La seña que yo hice fue cuando yo me iba a parar, alguien me dijo, tú te vas a parar. Y yo le dije, ve acá, yo tengo una característica en la Cámara de Diputados y el Congreso que es patentizado. Por ejemplo, cuando yo digo, mírame los ojos, eso yo lo tengo patentizado. ¿Este cohete? Sí, cuando yo quiero una gente que me ponga atención y cuando yo siento que alguien me hace esa pregunta, que de una forma u otra merece una respuesta, yo le digo, por aquí se entra moca y por aquí se sale. Yo soy mocano. Pues en moca, en San Víctor, hay una sola salida. Entonces, esa, por ejemplo, que sale en todo lo que hacen, la gente dice, por aquí se entra moca y por aquí se sale. Esa expresión también es una expresión que yo la he patentizado. Cuando yo quiero hacer una broma, que alguien me quiere quizás molestar con algo, y yo le respondo, por aquí se entra moca y por aquí se sale. Por aquí se entra y por aquí se sale. Entonces, esa fue la seña que la gente vio y confundió que era Domingo, que tú le habías enseñado el dedo, Gustavo. No, pues imagínate la gente. La gente piensa. La gente piensa lo que quiera. Como un choco. Mira una cosa, Gustavo. A mí me está diciendo mucha gente, yo creo que tú me confirmes esto, porque usted es un hombre frontal. Dígue que el equipo de Domingo en las tres está apoyando a Linares y que Linares te va a dejar fuera a ti. Dime. ¿Qué es lo que hay de eso? ¿Tú quieres que te diga la verdad? Diga la verdad. Eso es verdad. O sea, es un derecho que tienen los compañeros, derecho democrático, y a mí me conviene. ¿Por qué? Porque eso suma mucho más votos a la canasta del PLD. En la medida que los siete candidatos echemos votos en la canasta del PLD, más oportunidad tenemos de sacar dos, sacar tres, sacar cuatro. Y quizás, inteligentemente, Domingo, en aras de que el PLD sube mucho voto a la canasta, ha decidido apoyar al compañero Rafael Linares. Amigo mío. Y que sería un gran legislador. El domingo día como la gallina, en el campo Linares. Gustavo, ¿cuándo tú vienes por aquí? Oye, cuando usted me invita, cuando usted quiera, yo soy frontal, yo no tengo problemas. Gustavo, ¿cómo va la candidatura del compañero Abel? Nosotros estamos haciendo, ¿qué te digo? Este tramo de... ¡Isidro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!